saludos saludos saluditos como estamos chicos para dónde vamos que andamos haciendo que andamos haciendo nadie sabe que andamos haciendo entregando bolsones quien respondió vaya felicidades niña naya usted sí sabe felicidades bueno por acá nos hemos encontrado con un chico que dijo que quería un bolsoncito cuéntenos caballero cómo es su nombre como el de nilson y cuántos años tiene usted a qué grado va a ir a kinder 6 bueno y tiene ganas de estudiar si ya quiere ir a la escuela vaya abra su bolsón por ahí señorita genesis se lo va a entregar ábralo ábralo para que vea que viene adentro sí bolsón qué viene adentro un cuaderno una saca no quiero ver qué bien dos sacapuntas un lápiz un lapicero y un borrador no bien vaya ahí está el borrador también esto es gracias a los angelitos hay unas calcomanías esto gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad si la mami les quiere decir algo por este regalo muchas gracias le agradezco mucho también por la ayuda que nos dieron para el abuelito le agradezco mucho gracias yo no estaba casi lloraba porque quería venirle a decir de verdad le estaba diciendo que le dijera que fuera porque le quería pedir un maletín ay tan lindo mire me adoraba y quería venir a buscar en serio en otro día que hay una hermana dinita se me olvidó decirle me dice me regalaron un maletín no le digo que estás vendiendo los andas le digo no dice blady los andas repartiendo me dice sí sí yo le voy a decirme así le estaba diciendo buenas tardes fíjense que yo decía quién es ella la conozco quién es quién es tenía rosita verdad así sí sí para su papá sí sí muchas gracias yo les agradezco mucho por la ayuda que nos dieron sí yo como no puedo trabajar como lo cuido a él lo cuida tiene razón lo cuido a él también ah vaya ya no puedo salir sí se le hace difícil tiene razón sí yo tengo que estar ahí cuidándolo y cuando salgo el otro muchacho pero ya cuando va a la escuela mire ya me quedo solo sí y como él no ve es verdad es bien complicado pero si al ratito vamos a llegar otra vez por ahí en ese caso gracias le agradezco mucho bueno ya sabes un gusto es con mucho cariño la verdad no es porque le sobre a ellos sino que gracias a dios ellos han querido colaborar sí claro antes trabajaba pero hoy ya no puedo porque como él ya no ve voy a estar pendiente de él ah vaya y se me había raspado la roguilla ay no que barbaridad pero gracias a dios ya está mejorando bueno gracias a dios ay no bueno ahí los saluda entonces mucho gusto cuídense adiós bueno aquí estamos a punto de cruzar la calle principal que va hacia zapotitán y nos dirigimos rumbo a casa de niña lupita aunque de antemano ya nos comentaron que a lo mejor no está que tal vez anda por la iglesia pero ella nos solicitó una mochila para una niña que ella ha adoptado un pavo un chumpe un bajolote un caballo un caballo qué bonito el caballo vean lo han sacado a pasear ahorita voy a ir a tu casa vaya viven cerca Tatiana más arribita bueno aprovechamos y vamos a conocer gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad que andamos cumpliendo con esta misión buenas adiós entregar mochilas para los niños estudiosos en este caso para las niñas porque las mochilas de los niños ya se nos agotaron no me las arrastre mi amor no me las arrastre las pititas porfa mejor una niña más grande que le ayude a la niña porque con la otra porque estamos bueno así ok porque aquí hay polvo y si no se van a ensuciar las pititas por aquí están llamando a la niña puede venir un poquito más acá qué tal señorita cómo está bien cómo es su nombre Priscila Alejandri Cornejo Arellano wow Priscila qué nombre más elegante tiene cuántos añitos tiene usted 12 12 años a qué grado va a ir a séptimo a séptimo sí sáqueme una duda que ha hecho para crecer tanto yo me quedo chiquita la par suya sí tomar bastante sopa de frijoles no 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 le gusta mucho la leche de vaca o de cabra de vaca ah vaya siento que se le ha ayudado a crecer siente que se le ha ayudado a crecer bastante pues mire su mami aquel día no se le quitó una mochila para usted verdad porque dice que va a ir a estudiar pero ya no está ahorita no no está ahorita ah ya ha salido de allí una salida de la iglesia ah vaya sí por eso que lo bueno es que vemos que usted es bien expresiva fíjese sí qué tal en las materias en las notas el año pasado entre bien y más ah vaya sí pero este año puede ser mejor sí ah vaya a sexto dice verdad no séptimo séptimo y con 12 años sí y tú a qué grado vas a ir sí a sexto pero tenés 11 verdad sí ajá pues sí va bien él acaba de cumplir los 11 años este niño un día de eso lo cumplió ¿verdad? este mes ella no se dio cuenta no se dio cuenta no se dio cuenta sí sí y no solo tu mamá vos me contaste ah sí bueno no no tu mamá ah vaya lo que pasa es que yo le iba a decir ya son los años por eso se le olvidó le iba a decir por eso la falta de memoria pero no ya dijo que la mami le le contó ¿verdad? sí que estaba cumpliendo años pues fíjese señorita Priscila que por aquí andamos unas mochilas usted puede elegir a quién le va a comprar mira mira ya se la puso difícil vaya le compraron a Tatiana aplausos para Tatiana bueno esta donación es de parte de los ayúdenle a la niña por favor es de parte de los angelitos guardianes de amor y bondad si les quiere decir unas palabras muchas gracias por este regalo que me acaban de dar les agradezco mucho porque no me habían comprado mochila pero gracias pero ahorita puede abrirla para que vea para que vea como es de amplia ¿trae algo adentro? sí ¿qué es? un cuaderno y lapiceros y una sacapunta y dos sacapuntas no son aquí están ahí está la otra bueno vamos a despedir este video gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto bye